¿Qué pasaría si mezclas la Tierra de los Muertos, Fantasmas de Marte, Península y Aliens? Pues, nace el Ejército de los Muertos. ¿Qué oyen? Welcome. Comenzamos este Red Friday después de la intro. En Yaquilandia, en el Área 51, podemos checar en el cielo dos naves extraterrestres que abandonan la Tierra. ¿Qué hacían en el Área 51? Ni idea, solo así no sabe. De este lugar, un convoy militar transporta una carga muy valiosa. Pero, 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 una pareja que tiene snus-nus mientras viajan, chocan con el convoy a las afueras de Las Vegas. La carga era ni más ni menos un zombie, y esta se prendió. Mata e infecta a varios soldados, antes de dirigirse a la ciudad, infectando a la mayor parte de la población de Las Vegas, antes de que el gobierno decida poner la ciudad en cuarentena. Los sobrevivientes y mercenarios, Batista, María y Banderoje, se unen para evacuar justo a tiempo, para que el gobierno cierre la ciudad. Mucho, mucho más tarde. Batista, labora en un restaurante de hamburguesas, hasta que un día, el propietario de un casino, Blay Tanaka, y su socio Martín, le proponen un trabajo para recuperar 200 millones de la bóveda de su casino en Las Vegas, antes de que los militares lancen un ataque nuclear en Las Vegas. Batista, está urgido de billete, y acepta, y recluta a sus viejos compañeros, María y Banderoje, junto con la piloto de helicóptero, Peters, el ladrón de caja fuertes, Dieter, el chicano gatillo fácil, Mikey, quien trae consigo a su socia, Chambers, Martín, según el equipo, para darles acceso al casino. La hija separada de Batista, Kay, todavía está enojada con su padre, porque mató a su madre, que se convirtió en zombie. La Lady elabora en un campo de cuarentena. Les presenta a Lily, una contrabandista que conoce toda la ciudad, que también recluta a Cummings, un guardia del campo. Cuando Kay, se entera de que Lily, llevó a su amiga Gita a Las Vegas, y que está perdida. Kay insiste en unirse al equipo, para encontrarla. Ahora que ya conocemos a las víctimas, es hora de ver zombies. Al entrar en Las Vegas, se encuentra ni más ni menos, que un tigre zombie. Lili le mete un plomazo a Cummings, y explica que un grupo de zombies inteligentes, conocidos como los Alpha, que fueron infectados por Zeus, el zombie causante de todo este desmadre, permiten el paso seguro, a cambio de un sacrificio. Cummings, resulta que le gusta abusar de Lady's, es hora de su juicio. Una hembra Alpha, conocida como la Reina, lleva a Cummings al casino Olympus, donde el líder Alpha, Zeus, lo infecta. El equipo pasa por un edificio, lleno de zombies normales, en hibernación. Chambers, sospecha de Martín, de tener motivos ocultos en esta misión. Y la Isiranga, la desvía de su camino, causando que ella desperte a los zombies, y esta, se volvió a prender. En el casino de Tanaka, luego de reparar la electricidad, Peters prepara un helicóptero abandonado en el techo, y Diller trabaja en la bóveda. Martín y Lily, se quedan afuera, con el pretexto de vigilar, Neil, en su lugar atraen a la reina. Martín, la decapita, y le quita la cabeza. Martín, la decapita, y le quita la cabeza. Martín, la decapita, y le quita la cabeza. En las noticias, el equipo se da cuenta de que el gobierno adelantó el ataque nuclear, dando al equipo aproximadamente una hora. Mientras tanto, Zeus descubre el cuerpo de la reina, y la lleva al casino Olympus, revelando que la reina, estaba esperando un hijo zombie, de Zeus. Aunque ustedes no lo crean, estos zombies tienen snusnos, claro, los inteligentes, los demás solo piensan en comer. Enfurecido, Zeus dirige a los alfas, al casino de Tanaka. Cuando Diller abre la bóveda, Batista descubre que su hija fue en busca de su amiga. Cuando Batista y María están a punto de buscarla, el par quiere poner romance en la movie. Neil, los zombies se invaden en el casino, es hora de que sientan el dolor. El perro de Martín atrapa al equipo en el sótano, explicando que Tanaka solo se preocupa por la cabeza de zombie, que puede crear un ejército de zombies para el gobierno, y vale más que todo el dinero de la bóveda. Al salir del casino, descubre que Lily le robó la cabeza de la reina. Justo aparece el tigre, y lo mata. Banderoge intenta luchar contra Zeus, Nel, a la garbe. Diller se sacrifica para llevar a Banderoge a la bóveda. Batista, Lily y Mikey llegan al vestíbulo, donde son atacados por los zombies. Pausa, ya vimos a zombies normales, los alfas y animales zombies. Se revela ni más ni menos que también hay zombies robots. En el techo, Zeus enfrenta a ellos. Lily los distrae con la cabeza de la reina, y se sacrifica para que Batista y Peters escapen. Zeus empala a Lily, quien destruye la cabeza, dejándola caer de techo. Chéquense esta escena. Batista, sabiendo el lugar donde está su hija, en el helicóptero, parten al Olimpos, y Zeus termina de matar a Lily. Luego baja al edificio, toma su caballo, y parte al Olimpos. ¿Y saben qué? Zeus llega primero al edificio, ganándole un helicóptero que salió mucho antes que él. ¿Sabes qué? Todo esto está bien, chafa. Kay encuentra a Gita. ¿Cómo le hizo para revisar cada habitación de ese edificio? Ni idea, solo Hachi no sabe. ¿Por qué Zeus tiene ladies prisioneras? Ni idea, solo Hachi no sabe. Kay es atacada por Cummings, y acaba con él. ¿Justo entonces? Zeus y una horda de zombies atacan a Kay. Mientras tanto, Batista no puede levantar un colchón, que cubre la puerta. Repito, un colchón. ¿Sabes qué? Todo esto está bien, chafa. Batista llega justo a tiempo, y rescata a su hija. Peters los abandona, pero regresa. Fin de la movie, Nell. Zeus regresa para la batalla final. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Batista es mordido por Zeus y la bomba nuclear destruye a Las Vegas. Batista envía con agua suda a Zeus, mientras la onda de choque hace que el helicóptero se estrelle, matando a Peters y Gita, que ahí sobrevive y encuentra a Batista, quien le da el poco dinero que pudo robar para que comience una nueva vida. Batista comienza a convertirse en zombie, que ella entre lágrimas le mete un plumazo. Justo llega un helicóptero de rescate, fin de la movie, Nel. Mientras tanto... Banderoje sale de la bóveda con mucho dinero, conduce a Yuta y alquila un avión privado para llevarlo al DF, pero pero pero, en el vuelo descubre que ha sido mordido, es hora de preparar las maletas. Mientras tanto... A todo esto, Tanaka, relax. Fin. Robert, calificación de la movie. ¡Truary Death! ¡CAT! ¡CAT! ¡SP! ¡CAT! ¡CAT! Gracias por ver el video.